La Delegación de Cruz Roja de Argamasilla de Calatrava ha realizado la acuestación que cada año efectúa para recaudar fondos. En esta ocasión y debido a la situación de la pandemia, han dejado que sea la gente la que se acerque libremente a los voluntarios. La Ejecutiva ha destacado y agradecido los donativos de un ayuntamiento y unos vecinos tan generosos como siempre, destacando además que en esta ocasión han contado con la ayuda de la Asociación de Viudas y la de Amas de Casa. Es decir, que entre nosotras, en cuanto nos necesitamos o un grupo de los nuestros falla por cualquier motivo, ahí están ellas para echarnos una mano. La recaudación irá a parar a la Asociación Provincial y facilitará la labor social que cada año se hace en cada delegación local. Este grupo de voluntariado rabanero aún sigue creciendo ya que cuenta con pocos miembros, pero se apoya en veteranos como el concejal local de Bienestar Social, Sergio Gijón, que cuenta con 18 años de experiencia en la agrupación. Y tenemos que agradecerle también a Cruz Roja que muchas dinámicas de Cruz Roja vía Sergio vinieron a este ayuntamiento. Así es que enhorabuena por esa labor que se hace en Argamasilla, en la provincia, en España y en tantas partes del mundo. Una labor esencial la de esta agrupación y aún más en la actualidad, con una pandemia que está agravando la situación de muchas familias. La alcaldesa local quiso añadir un mensaje de fuerza para salir de esta pandemia, de la que debemos aprender económica y socialmente, saliendo más fuertes gracias a asociaciones como esta.